El INAI hoy, una vez más, da testimonio de ser epicentro de las mejores causas que una democracia lozana, que una democracia entusiasta debe, debe animar, debe provocar. Las instituciones y los programas sociales que son creados a partir de una efectiva inspección o medición previa de las necesidades, generan naturalmente perdurabilidad. El INAI nació para ser un termómetro veraz de los comportamientos con los que se conduce la administración pública o las administraciones públicas, todas ellas, respecto del ciudadano que inquiere y pregunta, exige información.